Tras ocho años de haber sido ganador del concurso de interescuelas Mistura, hoy me encuentro de visita en mi Instituto Continental y quiero contarles qué fue de mí en este último tiempo. Hace ocho años que vivo en Andorra, país europeo que me acogió y me abrió las puertas a grandes oportunidades. Laboré en restaurantes como Hunters Sport, Origin, Solineu, donde me desempeñé como ayudante de cocina, cocinero, jefe de partida y jefe de cocina. Actualmente trabajo en el restaurante Ibaia junto al chef Jordi Grau, que tiene una estrella Michelin. Allí conocí más sobre el mundo de la alta cocina junto a compañeros de distintos países del mundo. La gastronomía para mí representa un estilo de vida y por ello cada vez que vuelvo a mi país comparto mis conocimientos con los estudiantes de mi alma materna. Gracias. 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 Gracias.